Como una mirada Hecha en sonora Vestida con el mar de Cozumel Con el color del sol por todo el cuerpo Así se lleva México en la piel Como el buen Tequila Hecho en arancas O toda la miel de Yucatán Y en aguas calientes deshiladas O lana tejida en Teotitlá Así se siente México Así se siente México Así como unos labios por la piel Así te mueve México Así te sabe México Así se lleva México en la piel Como ver la Sierra de Chihuahua O la artesanía en San Miguel Como ver de arriba la quebrada Así se lleva México en la piel Como hablar Tarasco Zapoteco O decir Vas hacia Chipsin Sunsán Vas hacia Chipsin Sunsán Matanchen Janitzu Y Lambitieko Y Xcaret Tlapax Tenochtitlá Así se siente México 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 en la piel Y Xcaret Como un buen zarante de saldillo Y Xcaret Como bienvenida en Veracruz Y Xcaret Con la emoción de un beso frente a frente Así se siente México en la piel Así se siente México en la piel Cómo descubrir el chocolate O acompañar el humo con café Comer nopal, frijoles y aguacate Y que lo sepa ser una mujer Así se siente México, así se siente México Así como unos labios por la piel Así te envuelve México, así te sabe México Así se lleva México en la piel Así se lleva México en la piel Así se lleva México en la piel Aquí están las campanadas para ti, baby Adiós Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!